Mil calles llevan hacia ti Y no sé cuál he de seguir No tengo tiempo que perder Que ya se va el último tren Quizás mostrándote una flor O hacer que pierdas el timor Poner tu nombre en la pared Amarte cada atardecer Puedo perderme en el alcohol Y dibujar un corazón Fijir que existe alguien más Que ahora ocupa tu lugar Si quieres hoy puedes venir Hay una fiesta para ti A tu ventana treparé Si no la cierras esta vez Y ese perfume de mujer Me llevará hasta donde esté O en una oscura habitación O en la guarida de un león Puedo perderme en el alcohol Y dibujar un corazón O fingir que existe alguien más Que ahora ocupa tu lugar Mil calles llevan hacia ti Hoy sé que tengo que elegir Mis calles llevan hacia ti ¿Qué camino he de seguir? Puedo perderme en el alcohol Y dibujar un corazón Y dibujar un corazón Y dibujar un corazón Y fingir que existe alguien más Y ahora ocupa tu lugar Mil calles llevan hacia ti Y sé que tengo que elegir Mil calles llevan hacia ti ¡Qué camino es de seguir! Para poder tocarla en plan colegio y también os daré algunos recursos para poder aplicar en el tema y como siempre digo, no solo en este sino en cualquier canción que nos aprendamos, ¿vale? Venga, vamos a ello. Bien, vamos a ver primero el ritmo. El ritmo lo podemos hacer de dos maneras. O bien con el mítico 1, 2, 3, tacata, 1, 2, 3, tacata y podemos ir toda la canción así, ¿vale? Con dos compases por acorde, es decir, dos veces esta rueda por acorde, la mayoría de las veces. La canto una vez así. Mil calles llevan hacia ti, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿vale? Y así iríamos todo el tema. Bien, no habría mayor problema, yo creo que con los acordes y sabiendo ese ritmo, pues bueno, podéis hacerlo sin pega. Pero imaginaos que queremos aplicarle pues nuevos recursos. Yo os decía, una de las cosas típicas del pop español es hacer un arpegio, una guitarra en arpegio sonando de fondo, ¿vale? Sería prácticamente hacer lo mismo. ¿Veis? Esa cadencia rítmica, pa, 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 pero tocando cuerdas sueltas, fijaos. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. ¿Qué cuerdas? Las que os dé la gana, insisto, ¿vale? Os va a quedar bien. Entonces, fijaros qué diferencia, ¿no? Mil calles llevan hacia ti, y no sé cuál eres en mi piel, no tengo tiempo que perder, y ya se va a partir de otra. Vale, y fijaros cómo complementando esas dos guitarras es cómo ganamos un montón de sonoridad al tema. Bien, pues vista esa parte rítmica, vamos a trabajar los detalles de la canción. Ya sabéis que esa es la base, y a partir de aquí le vamos metiendo detalles a la canción. Vamos a verlos. Bien, fijaros, la canción empezaría con un a doble cuerda, cogiendo este la mayor, y atacando las cuerdas de dos en dos. Fijaros, fíjaros, 1, 2, 3, si, fíjaros, como cojo estas dos cuerdas, luego las dos siguientes, luego las dos siguientes, ¿eh? Pego golpe en bajo, y me voy a este re, sus, dos, haciendo la guitarra. Tocando las cuerdas de cuatro, tres, si, dos, de este re, sus, dos. Y repito. Si menor. Y resolvemos con, si queréis podéis hacer por quintas más fácil, ya sabéis, uno, dos, tres, con... Y fijaros. Perdón. Mi, mi, re, do, la. Ahí estaría, ¿vale? Aunque lo suyo sería hacer así. Podéis hacerlo como queráis, ¿vale? Los acordes serían... Mi, re, do, la. Vale, ya ahí estaría ya la intro. Y detalles que tiene. Aparte de los acordes que hemos ido viendo, ¿no? Entramos a cantar en re. La canción está en la, pero entramos a cantar en re. Mil calles llevan hacia re. Mi, 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 la. La, bajo en sol, fa. No tengo tiempo que ver si menor. Mi, 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 la. Re, mi, la. Golpe, 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 ¿vale? Medio de re, medio de mi, la. A mí me gusta la versión que hacen con chenoa. Me gusta la guitarra, no el chenoa en sí mismo. Bueno, yo qué sé, no tengo nada en contra de chenoa. Quiero decir que me gustan los arreglos guitarreros que meten la versión de chenoa, que yo los he metido en mi cover, ¿vale? En la versión que os he puesto para que podáis seguir letra y acordes. Fijaros, por ejemplo, entre estrofa y estrofa hace este recurso. Mientras una guitarra hace. El hace. Perdón. Que sería hacer con esta pentatónica de la. Mi, fa, la, fa, mi. Do, re, do, sostenido, re. Vale, le hacemos lentito una vez más. Perdón. Tengo que poner pisando hasta aquí, ¿eh? Vale, y eso sería el... Ya sepa, el último tres. Y estás mostrándote una re. Vale, y volvería a cantar otra estrofa, perdón. En la segunda estrofa ya empieza a meter el... Y la guitarra hace este recurso. ¿Veis? Este por sextas aquí. Poner tu nombre en la pared. ¿Veis? Que sería simplemente doble cuerda, primera y tercera. Traste siete. Traste nueve en los dos, uno encima de otro. Traste siete. Y traste cuatro. Muy sencillo. Y ya se va el último tres. Y hace un recurso parecido para entrar al estribillo. Bueno, esto lo hemos tocado, pues... Muy reconocible la entrada al estribillo, el... La, sol, fa, mi. Fijaros, cuerda cinco al aire. Traste cuatro, traste dos, traste cero. Vale, en cuerda sexta. Yo creo que se ve fácil, ¿verdad? Eso cada vez que vayamos a bajar del la al mi mayor. Y ahora nos vamos a ir al do sostenido con este juego. La, si, do, do. En cuerda cinco. Cero, dos, tres, cuatro. Vingil que existe. Para este do sostenido, siete. Vingil que existe a cien, re, 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 mi, 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 la. Y volvemos a hacer el la intro, ¿vale? Luego, no tiene más, sería repetir la... Esta intro, la estrofa y dos estribillos otra vez. Y el solo, que lo veremos como siempre. Ya sabéis que lo saco de la canción porque hay gente a la que le gusta aprenderlos y gente a la que no le interesa. Entonces, el solo me lo llevaré a otro tutorial que lo veremos un poquito más adelante, ¿vale? Venga, hasta la próxima. Hasta la próxima.